La molécula milagrosa NAD NAD intravenoso, la terapia que está revolucionando el cuidado de la salud cerebral y el antienvejecimiento. NAD es una coenzima que se encuentra en todas las células del cuerpo humano y que desempeña un papel crucial en la reparación celular, la producción de energía y la reparación del ADN. Beneficios de la terapia intravenosa con NAD Mejora la función cognitiva, como la memoria, estado de ánimo elevado y más feliz. Ayuda con el peso, reduce el dolor inflamatorio, aumenta la energía, ayuda con el síndrome de fatiga crónica, ayuda a regular el sueño, ayuda con la salud muscular. Disminución de los síntomas de depresión, reducción de los síntomas de Parkinson, Alzheimer, demencia y otros trastornos, reducción de los síntomas de las enfermedades autoinmunes. Esta terapia puede durar hasta dos horas. Es lo que está revolucionando la salud.